Fundación Multimedios presenta Fundación Multimedios presenta Fundación Multimedios presenta Fundación Multimedios presenta Es muy bonito saber que las personas que la semana pasada tuvieron el corazón de donar, bueno, pues vimos y fuimos testigos de este maravilloso milagro. Hoy vamos a ayudar a Juan Francisco Perales, de 23 años de edad. Él, pues tiene una enfermedad que es difícil y hoy vamos a conocer su historia para que la gente esté bien al pendiente y comience, por favor, a marcar el 1340-2021. ¿Quieren conocerlo? Adelante. Soy Juan Francisco Maldonado Perales, soy de Linares y ocupo una ayuda para salir adelante y por favor, agradeciera bastante que me ayudaran y pues ya quiero trabajar para luchar y salir adelante y pues yo ocupo una prótesis para luchar, para todo y les pido muchas gracias porque tienen un corazón generoso, porque sé que me van a ayudar y sé que voy a salir adelante y voy a luchar por mi vida y caminar firme como uno normal y caminar bien y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Él es Juan Francisco, buenas tardes a todos ustedes. Hoy es un domingo muy maravilloso donde estamos muy contentos de que ustedes en este momento prendan el televisor y empiecen a marcar el 1340-2021 porque vamos a ayudar a Juan Francisco de 23 años. Es un joven muy trabajador, él padece y presenta una discapacidad motriz, pero no estoy sola, estoy con grandes amigos que los quiero mucho con todo mi corazón y pues primero las damas, mi compañera y amiga Tania Romero. Gracias Chelita, un gusto acompañarlos a ustedes el día de hoy, Eder, Chelita y a ti por supuesto que estás en tu casa y que nos das la bienvenida en tu hogar. Muchísimas gracias, quédate 1340-2021, empieza a marcar ya para el caso de Juan Francisco Maldonado. Una juventud hermosa y aparte tiene un oído tan delicado que oye absolutamente todo. Esta tarde nos acompaña Eder Loru. Hola, buenas tardes, Chelita y Tania, Paul, teleauditorio. Buenas tardes y bienvenidos al programa. Hoy tenemos un caso muy especial, se trata de Juan Francisco Maldonado de 23 años de edad. Él padece una discapacidad motriz, lo cual necesita de nuestro apoyo. Ocasionalmente hace un año él tuvo un accidente, vino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a una entrevista como velador. Él estaba en la estación Cuauhtémoc y lamentablemente cruzó la línea amarilla que es la permitida en el vagón y él tuvo un accidente que le desgarró la pierna derecha. Entonces, él, todos los médicos hicieron todo lo posible para ayudarlo, inclusive le trataron de salvar la extremidad, pero por causas de la infección, él tuvo problemas y tuvieron que amputarle de la parte de la rodilla hacia arriba, en la pierna derecha. Pero lo bueno y lo que da felicidad es que la gente de Monterrey es muy, pero muy, muy generosa y nos va a ayudar marcando el 13, 40, 20, 21, la línea de la Esperanza, Chelita y Tania. Créenme que la gente es súper generosa, que nos va a apoyar desde 200, 500 pesos hasta lo que ustedes quieran. Mira, Tania, que empiecen con los donativos de 300 pesos, porque es una maravilla apoyar a una persona tan trabajadora y a partes de Linares, ¿no, Tania? Así es, nos están viendo todos los amigos de Linares y de la zona citrícola, pueden empezar a marcar, y también todos los que están aquí. Yo quiero hacer el día de hoy un llamado especial, vamos a abrir así camino desde ahorita a todos los amigos que están festejando el triunfo de Francia. Ándale. En la copa, y que se ganaron su quiniela, entonces vamos a hacerles ese llamado para que empiecen a marcar al 13, 40, 20, 21 y ayudar a nuestro amigo Juan Francisco que está necesitando tu ayuda. Él es muy joven y tú puedes ver ahí en las imágenes, hace un esfuerzo todos los días por salir a trabajar, por ganarse la vida, por echarle muchas ganas, entonces tú puedes hacer la diferencia para que él se sienta más animado y logre esa prótesis que tanto está requiriendo. Necesitamos 25 mil pesos, estamos viendo que él es una persona muy chambiadora, una persona muy luchona y de verdad yo lo aplaudo bastante porque para tener estas ganas de salir adelante, a pesar de la problemática que él tuvo, imagínate de entrada, de que vengas a la ciudad de Monterrey a conseguir un trabajo y de repente te cambia la situación de vida, te cambia totalmente la vida, yo quiero que la gente empiece a marcar al 13, 40, 20, 21, a brindarle ese apoyo que él necesita. 25 mil pesos, comienza a sembrar, comienza a sembrar esta bonita, ¿cómo se le podría decir, Tania? Esta bonita mata de la alegría y de la emoción. Un árbol, sí, que sea como un árbol de felicidad para nuestro amigo Juan Francisco que ya está necesitando este apoyo. Oye, ¿qué te parece si vamos a conocer más de Juan Francisco? Aquí conoces su historia. Soy Juan Francisco Maldanado Perales, soy de Linares y ocupo una ayuda para salir adelante y por favor, que los agradeciera bastante que me ayudaran y pues ya quiero trabajar para luchar y salir adelante. Y pues yo ocupo una prótesis para todo y mis papás no tienen suficiente dinero para poderme apoyar, son escasos recursos y yo pues ahorita desde que me accidenté, pues ahorita no he recibido ninguna ayuda de nadie. Y yo estaba trabajando en Monterrey, yo el día que fui a Monterrey, yo a mí me hablaron para, según para ir a trabajar, de un trabajo como de velador. La gracia es que me fui al centro, primero fui al centro, compré unas cosas al centro y luego cuando regresé para tomar el metro, me asomé para ver si el metro venía y me encandiló el foco de la luz, me asomé cuando el metro venía, fue cuando llegó el momento cuando yo me caí. Y entonces yo ya se di cuenta que ya se detuvo y como que reaccioné un momento, un momento en un segundo, reaccioné, se paró y salí. Yo luché por salirme, yo salí arrastrándome de abajo, de abajo, salí, yo salí de abajo arrastrándome y con mi pata derecha, toda destrozada, así levanta todo el cuero, levantado para arriba. Yo nomás supe que cuando me caí que era algo leve, que era una quebrada, facturada, que sí supe que me caí y me pasó el metro, pero no sabía que era eso. Y les pido muchas gracias porque tienen un corazón generoso, porque sé que me van a ayudar y sé que voy a salir adelante y voy a luchar por mi vida y caminar firme como uno normal y caminar bien. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 1340 2021, yo le brindo el aplauso y toda la buena vibra para Juan Francisco, que queremos que el día de hoy comience a sembrarse esa buena vibra. Haz tu donativo al 1340 2021 y también, bueno, pues es un llamadito de atención y para alertar a todas las personas que andan en metro, ¿verdad, Tania? Claro que sí, nosotros sabemos que cada vez somos más gente la que viajamos en metro y pues hay que tener muchísimo cuidado porque al momento de que estás ahí esperando los vagones y esperar a que llegue el transporte, pues muchas veces cruzamos esa línea que por alguna razón está ahí. Es para delimitar el espacio y permitir que llegue con toda tranquilidad el tren para que tú puedas abordarlo. Entonces, por favor, conserva esa línea, ese límite, permanece detrás de él y espera que se abran las puertas a que entre y salga la gente con mucho cuidado. Es de sumo interés que tú evites este tipo de accidentes porque ahorita fue una persona adulta, pudo haber sido un niño, pudo haber sido un abuelito, una mujer embarazada. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado, evitemos este tipo de accidentes que nos puede costar no solo una parte de nuestro cuerpo, sino nuestra vida entera. Entonces, vamos a hacer un llamado muy importante también a los que nos están escuchando y que gustan hacer su aportación. Para nuestro amigo Juan Francisco, tenemos también los teléfonos a nivel nacional. ¿Qué son, Eder? Mira, los teléfonos es el local 1340-2021, la alada sin costo es el 01800-2444 y en Estados Unidos el 011-52-811-340-2021. Lamentablemente, los accidentes son cuando menos lo pensamos. Inclusive, ahí en el metro hay muchas escaleras, son pisos muy altos que hemos visto varios accidentes. Inclusive, cuando llueven, hay a lo mejor piso que no tiene antiderrapante. Por eso, todo el tiempo tenemos que estar conscientes de que es peligro en todo el tiempo y puede seguir pasando. Esperemos que no, pero tenemos que ser realistas porque cada uno es quien se cuida. Este caso es muy especial, Chilita, porque es tan conmovedor ver que él tiene muchas ganas de salir adelante. Todos podemos ayudarlo, recuerden, puede ser desde 100, 200, 300 pesos, poderle cambiar la vida. Él es el padre, él es el que funge como protector de su hogar. Como portador de ingreso de su hogar. Él está casado con Yasmín de 23 años, es un matrimonio joven, es un matrimonio muy estable, el cual en las imágenes estamos viendo, que necesita de todo tu apoyo. Fíjate bien, él está pidiendo 25 mil pesos lo que requiere su prótesis para poder salir adelante, para poder trabajar, para poder llevar el sustento a su hogar. Él ahorita vende en las plazas de esos como sabalitos de una marca que todo mundo conocemos. Entonces, aquí se requiere de verdad simplemente de dinero. Tú lo puedes aportar, tú puedes hacer tu donativo arriba de 300 pesos. Acuérdate que es bien importante hacer tu donativo al 1340-2021. Haz tu donativo promesa, haz el ejercicio de hacer el bien, porque ahorita es por esta persona Juan Francisco de Linares, pero no nos queremos ver en esta situación, no queremos ver en nuestra familia tristeza. Estamos viendo imágenes que parte de su operación, lo que le hicieron, ¿no, Tania? Sí, definitivamente lo que está atravesando Juan Francisco, yo creo que muy poco tendríamos la capacidad de salir adelante. Hoy quiero hacer también un llamado. Si hay algún empresario de Francia, volviendo con el tema un poquito del fútbol el día de hoy, si hay algún empresario francés que esté en la ciudad, o si alguien nos está viendo, algún hermano mexicano nos está viendo desde Francia, ¿por qué no? Puedes marcar al 011-5281-1340-2021. Desde allá tenemos esa lada y tú puedes hacer tu donativo desde 300, desde 500, 1,000, 2,000 pesos. Es un donativo que puedes hacer diferido, no tienes que depositarlo en una sola exhibición y puedes hacerlo con todo el gusto del mundo para lograr, si podemos, los 25,000 pesos o más para la prótesis de Juan Francisco, que te repetimos, tiene 23 años. Fíjate que a mí me da un poco de tristeza saber que ya van 14 minutos de programa y no hemos tenido un donativo, porque somos a veces buenos para criticar, buenos para decir, pues al cabo vende sabalitos, pues al cabo está sentado, pero a él le falta una parte de su cuerpo, una parte de su cuerpo que él necesita para salir adelante. A lo mejor él encontró rápido en esta vida el vender sabalitos para no tener que estirar la mano nada más, sino quiere una prótesis para poder trabajar en alguna fábrica, para poder trabajar de velador, para poder llevar el sustento, porque también tiene una niña de 5 años, a la cual debido a este proceso pues no ha podido ver. Entonces, en este momento yo te invito a que te dejes de criticar, a que te dejes de ser egoísta y empieces a mirar a la persona con manera positiva. Vemos el rostro de Juan Francisco que es de Linares, que él quiere salir adelante. Ya basta de ser egoístas, ya basta de criticar, ya basta de estar siempre nada más apuntando a las personas y juzgar sin conocer los sentimientos de esa persona. Comienza tú a poner el ejemplo en este momento y a mí me daría mucho gusto que empezaran los donativos, los donativos para empezarle a abrir el camino y darle los pasos que necesita Juan Francisco, porque a Juan Francisco le falta una pierna para completar los pasos a la vida, al éxito y al ser una persona el poder llevar este sustento a su hogar. Marca por favor inmediatamente al 1340-2021, la da sin costo 0180024444 y ya llevamos los primeros 500 pesos. Oye, es que a veces hace mucha falta ese empujoncito, acuérdense que al dar el paso hacemos esto, todos. Mira, Chelita, también sabemos que él está en su domicilio, que él renta también, aparte de vender nada más los avalitos, él tiene que ser el protector de su casa, dar alimento a su familia, a su hija, inclusive pagar la renta. A él todos los días va hasta la plaza principal de Linares y él trabaja de 8 a 10 de la noche, pero sabemos que en un trabajo él necesita de sus curaciones, necesita todo el tiempo también de prestaciones, del seguro social, ya ves que todo desde lo más simple, una gasa es muy caro y tienes que estarlo haciendo hasta 3, 4 veces al día para estarte haciendo las curaciones. Invitamos a la gente, de verdad, la gente es muy generosa, está a un paso, simplemente es agarrar el teléfono, marcar 1340-2021 y créeme que ya estando en la llamada, tú vas a decir 100, 200, 500 pesos. No te limites, solamente marca el 1340-2021 y créeme que estás haciendo una aportación para toda su vida, Chelita y Tania. Y sabes que también su esposa, Yasmín, de 23 años, le dice, sabes que no te rindas, vamos a salir adelante, el día de hoy yo me voy a ir a vender ropita usada aquí o me voy a poner aquí afuera de la casa o nos vamos a ir al mercadito más cercano y salen, salen a luchar para salir adelante. Entonces, tú puedes ayudarles, 1340-2021, ellos tienen fe, tienen esperanza. Entonces, si tienen la fe puesta en ti, ¿qué te cuesta? 1340-2021, 500 pesos, mil pesos, lo que tú puedas va a ser de bastante ayuda para que él recupere esa movilidad con su prótesis y pueda seguir caminando. Sí se puede, miren, empiecen a hacer su donativo de mil pesos, pueden hacerlo en dos tandas, como se dice, o en dos aportaciones, exhibiciones. 500 esta semana, la otra semana 500 pesos o la primera quincena 500 pesos y así, de verdad, es bien fácil. Solamente marca en este momento 1340-2021 porque todos estamos ayudando desde la trinchera. Nosotros en la conducción, en Cáritas de Monterrey, están 30 telefonistas. También hay más personas colaborando aquí en producción, los camarógrafos. Hoy estamos ayudando a Juan Francisco. Mira, y lo que dijo Tania es bien importante, él solamente necesita esta prótesis para salir adelante. Y sigo insistiendo, ahorita ya llevamos 800 pesos, del cual felicito a las personas que hicieron el donativo. Y si nos pueden hacer llegar sus nombres, apellidos, para mandarle saludos, porque esto sí es de presumirse. Es de decir, yo doné, tuve el valor de cambiarle la vida a una persona. Tuve el valor de hacer el bien sin mirar a quién. Y eso es bien importante, el tener el corazón y las agallas de poder ayudar a una persona. Haz tu donativo a los amigos músicos, a los amigos empresarios, a los empresarios que tienen estas fábricas de sabalitos. Es una manera tan maravillosa de salir adelante con Juan Francisco. Mira que él te lo va a agradecer. Ya llevamos 1,400. ¡Ay, felicidades! Felicidades, de verdad, esto es una plantita de optimismo, una plantita de éxito que tú vas a cosechar. Yo siempre he dicho, la gente que hace el bien es gente exitosa, gente que se le abren las puertas de lo positivo, que siempre van a tener el sí y como ellos buscan el cómo, el sí. Están mortificados en su casa tronándose los dedos, Tania, ¿verdad? Están buscando el ayudar, están buscando el salir adelante. Marca, por favor, el 1340-2021, cámbiale la vida, Juan Francisco, a la gente de Estados Unidos. Marque, por favor, el 011-52-81-1340-2021. Está en tus manos, está en el teléfono, nada más levántalo. Nosotros enviamos por ese donativo que es bien importante para Juan Francisco. Y solamente este domingo es para Juan Francisco. No hay otro más, Tania. Claro que sí, Chalita. Y pues, ¿qué te parece si nos ponemos también, los que estamos en la casita, nos ponemos la mano en el corazón y como dicen por ahí, unos buenos amigos en el bolsillo y hacemos nuestra aportación? Porque Juan Francisco te necesita a ti. Nosotros estamos haciendo por aquí nuestra labor y estamos participándote al caso, compartiéndote al caso. Pero el día de hoy, Juan Francisco necesita exclusivamente de ti y de tu aportación. ¿Qué les parece si vamos a un tiempo para marcar 1340-2021? Que no se te haga tarde, no dejes para mañana lo que puedes hacer ahorita. 1340-2021. A través del programa Impulsando Jóvenes Hacia Una Vida Mejor de Cáritas de Monterrey, se beneficiaron 195 alumnos, los cuales pudieron concluir su educación básica, desarrollar su potencial y transformar sus condiciones de vida. Dale color a tus sueños con Soñare. Diseñada y creada originalmente para los hoteles de lujo de Las Vegas por ingenieros estadounidenses y ahora reconocida en los resorts más exclusivos de todo el mundo. Por su tecnología de presión constante, mantiene siempre la cabeza en la posición adecuada y las cervicales perfectamente alineadas con la columna vertebral. Sin importar si duerme boca arriba, boca abajo o de lado. El secreto de la tecnología de Soñare está en sus fibras de gel que son 100 veces más delgadas que un cabello humano y que actúan como una válvula de alivio de aire. De esta forma, al ejercer la presión de la cabeza sobre la almohada, esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuello y la columna. Pero al mismo tiempo, estas fibras impiden que se desinfle de más al contener el aire necesario para mantener el soporte correcto sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Para comprobar la tecnología de presión constante de Soñare, le pasamos por encima con un camión de 3 y media toneladas. Soñare vuelve a su forma original. Otras almohadas quedan planas. Es hipoalergénica y puede lavarla cuantas veces quiera sin perder su forma original, a diferencia de otras que se destruyen y se deforman. Hoy en oferta exclusiva para la televisión, si ustedes de las primeras 50 personas en llamar, le damos un inigualable descuento del 50%. No puede dejar pasar esta oportunidad, que incluye no 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 almohadas. Ah, pero usted que dijo, ¿eso es todo? Pues no. Si llama dentro de los próximos 10 minutos, le vamos a aumentar del 50 al 70%. Un descuento nunca antes visto en televisión. Aproveche esta oferta que estará disponible por muy poco tiempo. ¡Llame ya! Usted solo necesita marcar este teléfono. Además, si usted no cree que Soñar es la almohada más cómoda que ha tenido, nos la devuelve y le regresamos todo su dinero. ¡No espere más! ¡Llame ahora! ¡Llame ahora! ¡Llame ahora! ¡Llame ahora! Y al contratar participas en la rifa de una fiesta. Recuerda, únicos dos días, 18 y 19 de julio, en Bosque Mágico Coca-Cola. Visita los bazares Cáritas, ya que al adquirir productos estarás apoyando con tus aportaciones a los programas y servicios que brinda Cáritas de Monterrey para beneficiar a quienes menos tienen. Consulta las direcciones en la página www.cáritas.mx Ay, qué bonita. Hay una campaña bien bonita que tenemos en Cáritas, Monterrey y Fundación Multimedios que tienes que aportar también a Voces de Esperanza. Agradecemos porque es bien importante decir sí al redondeo, Tania. Claro que sí. Nosotros vamos al súper, todas las mamás y los papás vamos al súper y siempre nos preguntan, gusta redondear y te quedas en silencio y no sabes contestar. Tú di que sí, tú di, yo quiero hacer esa aportación, 50, 70, 90 centavos, lo que te piden, tú haz tu aportación porque va directo a una buena causa, directo a Cáritas y directo a Voces de Esperanza. Esto es para ayudar a más niños, a más adultos, a más mujeres, hombres que necesitan año con año, día tras día, segundo tras segundo, nuestra ayuda en Cáritas de Monterrey. Así es que a partir de ya, sí al redondeo. Este es en los centros comerciales de ESMART. Recuerden que les van a decir, ¿gusta hacer un redondeo? Claro que se va a poder porque vas a estar ayudando a mucha gente que lo necesita en este momento. Son pequeñas cantidades, pero créeme que le van a cambiar la vida a muchas personas, inclusive desde tratamientos, de todo lo que se pueda hacer en esta campaña. Así que apoyemos, recuerden, los centros comerciales de ESMART. Así es que todo sí al redondeo. Y bueno, pues seguimos con este bonito caso, esta bonita historia de Juan Francisco, que queremos cambiarle la vida. A ver, vamos a ver cuánto llevamos de donaciones. 3,600. Si sirve el tiempo para marcar. Es que es bien importante. Mira, ahorita estamos viendo nosotros fuera del aire las imágenes. Y a veces lo vemos a él fuerte, con una voluntad impresionante de salir adelante. Y decimos nosotros conformistas, muchos que están en casita, han de decir, pues al cabo, puede al cabo. Pero él se siente mal. Él dice, se siente feo. Más adelante van a ver estas imágenes donde él nos platica. Así es que es bien importante que tomes el teléfono y marques el 1340-2021. Es una línea de esperanza. La línea en este Día de Esperanza de Juan Francisco, donde él necesita esta prótesis, que por cierto, nosotros requerimos 25 mil pesos. Pero ¿cuánto cuesta, Edén? La prótesis cuesta 44 mil 80 pesos. Y la meta, sabemos que son 25 mil pesos, pero necesitamos de más. Es mucha la cantidad que se necesita. Pero el día de hoy lo podemos lograr gracias a ustedes y sus donativos, a su generosidad. Si nosotros sabemos que ya hay canícula el día de esta semana, ya empieza. Imagínense si nosotros salimos nada más de nuestros hogares, a la parte de arriba de nuestro domicilio. Sabemos que es muy caliente. Inclusive él también, para su curación, necesita estar bien. Porque son temperaturas muy, muy complicadas que él necesita. A pesar de eso, él echa todas las ganas, baja las escaleras, como lo vimos en pantalla. Ella las baja y las sube, carga también sus avalitos. Todo el tiempo él está echándole ganas. No nos cuesta nada marcar 13, 40, 20, 21, la línea de la esperanza. Y gracias porque aumentó ya la... A ver, ¿cuánto dino se da? Son 5 mil 900 pesos. ¿Se puede, Tania? Claro que sí, sí se puede. No tengas miedo, Juan Francisco, sí se puede. Estamos aquí para ayudarte. Y muchas personas se están marcando ya el día de hoy. Nos están haciendo donativos y van a ir directo a tu prótesis para que puedas volver a caminar. Oigan, ¿qué les parece si vamos al siguiente video, Historia de Vida, para conocer más de Juan Francisco? Pongan mucha atención y que este video sirva para que tú marques 13, 40, 20, 21. Salí del hospital, duró un mes y medio en el hospital universitario. Y di cuenta que creo que al mes ya me fui a la terapia, a hacerme terapias aquí para capacitarme para la prótesis, para ser candidato. Entonces, cuando me iban a hacer ejercicios, a veces sí les decía yo que no podía rodarme porque estaba operado también de aquí, porque me operaron del toras. Me operaron del toras, me destruyeron del hígado, todo eso, porque me reventó por dentro. Sí, es muy inquieto, no se para, quiere andar para allá y para acá. Pues a veces que no puedo venir con él, él se viene, no se quiere quedar, quédate, mañana voy yo contigo. No, no, yo voy a ir, yo voy a ir, no se quiere quedar. Mi papá tuviera cosecha, pero como ahorita, como ahorita, este, a veces se puede, a veces no se puede. Es que depende, si vas a invertirle y a veces no se da, pues es un gasto como quiera para uno. Yo más antes, yo, yo a mis papás, yo a mi papá le ayudaba en el rancho, yo le ayudaba a lo que me decía mi papá. Me decía, oye, es mi hijo, anda temprano para que vayas a la labor a ayudarme. Yo me levantaba a las cinco y media de la mañana, me ayudaba con él y me iba a tomar maíz en el rancho. Dice, yo quisiera encontrar otro trabajo, o sea, donde no andemos así, batallando tanto. Un trabajo de perdió que tuviéramos seguro o algo. Pero es bien duro para un padre que cuando uno quiere que va y le ayuden, pues también uno le echa la mano y también me echó la mano él a mí cuando tuve mal. Es más feo andar, 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 andar pidiendo, andar así como hay gente que yo miro gente que anda en silla de ruedas y se pone en una tienda y están pidiendo dinero. Y eso no me gusta. Hay un día que nos ocupamos o algo, no le hace, mija, no le hace que sea tarde. Yo como quiera voy a cargar y tengo que ir a vender lo que salga sea bueno y así, pero él quiere trabajar, quiere salir adelante. Ya anhelo con verlo caminar a él, ya no quiero que ande batallando con sus muletas porque anda caminando mucho con sus muletas y pues se lastima mucho. Pues donde van, aquí en esto de aquí, en los brazos se lastima mucho y pues sí, quisiera verlo yo ya caminar. Y luego este, y se va conmigo y se lleva al carrito, por un lado se va y lleva al carrito y nos vamos, yo me voy con las muletas caminando y ella se va conmigo, nos vamos al kinder, a las escuelas y así. Y ella pues este, y ahí se pone a vender ropa en la casa y también hace la lucha por salir adelante también, ella vende ropa y que le mandan a ella para que ella salga adelante, se la regalan sus familiares. Yo les pido a la gente que pues nos llamen, nos ayuden para que él pues sí, pueda caminar y así. Les pide el favor de corazón de que nos apoyaran, con lo que nos apoyen es bueno, sea poquito, sea lo que sea, este, pero pues ocupamos un apoyo, por favor, se los pido por favor. Cada intervención, cada que vamos conociendo este caso es de aplaudirle a Juan Francisco y a Yasmin su esposa, porque ella está ayudándole a su amor, al amor de su vida. ¿Cuántas personas nos pasan un accidente de estos y se separan? ¿Cuántas personas no saben controlar esto y se separan? Y ahorita lo que estábamos viendo en la producción, la cicatriz que él tiene en el abdomen, han de decir muchas personas qué será, por qué se le hizo, si el problema fue en la pierna. Todo le cambió, Tania Eder, todo, porque le pasa el metro encima y todos los órganos se los movió. Oye, no es nada más la pierna, porque tal vez toda la presión de la sangre, todo le subía a los órganos, se inflamaron. Esto es un milagro, de verdad, es un milagro verlo a él, cómo nos lo está platicando tan tranquilamente. Este ejemplo de pareja es un amor en perseverancia, tienen todo, todo para dar adelante, no se agüitan. Mira las imágenes de Eder, perdón, ¿qué? Te lo digo, o sea, es algo, es un milagro, es un milagro vivo, un ejemplo para todos nosotros de que se puede salir adelante. Mira, estamos viendo imágenes cuando él está recién convalesciente de este accidente. De verdad, y algo, Tania, que la verdad no nos gusta no dejar de decirles la verdad de estos casos. Pero Tania ahorita nos comentó algo muy impresionante, que él cuando le pasa el tren, el metro, él aún así salió, ¿verdad, Tania? Aún así se pone de pie por sí solo y como logra, sale de las vías del tren, se incorpora para luego ser trasladado al hospital. Entonces, te imaginas el impacto, el susto, el miedo y aún así sale adelante como le está haciendo ahora del lado de su esposa, Yasmin. Muchas felicidades porque precisamente lo que dicen mis compañeros, por problemas menores a eso, las parejas deciden separarse o deciden hacer a un lado esa promesa de estar juntos. Y sin embargo, ahorita se están enfrentando a algo tan difícil como lo es quedarse sin una pierna, no sin posibilidades, pero al menos sí sin un poquito de fuerza. Pero ¿sabes qué? Yo creo que dentro de todas esas lesiones que tuvo, que hablamos ahorita de que el impacto, esa cicatriz le movió todos sus órganos. Yo creo que lo único que hizo ese accidente es acomodar un poquito más el corazón en su lugar y hacerlo más fuerte. Yo creo que este tipo de experiencias quedan muy marcadas y ojalá estas imágenes queden en el recuerdo cuando él ya obtenga su prótesis, que tú nos ayudes a hacer este milagro. Porque de verdad, Juan Francisco es sinónimo de milagro totalmente. El pasar este tipo de situaciones, venir a Monterrey, tener un accidente, te atropella el metro como puedes y Dios te dé licencia, accidentado con tu pierna convaleciente, arrastrándote sales de las vías, te cambia la vida. Es algo de fuerza, es algo de valor. Y yo te pido a ti que estás viendo este programa, que si a ti te va tan bien, que si tú, gracias a Dios, no has tenido nada de esto, ayude a compartir tantito de esa buena vibra, de ese donativo que tú necesitas darle a otra persona. Porque es obligación de nosotros ayudar, tener buen corazón, tener que dar el ejemplo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, en poder decir, yo le pude ayudar a Juan Francisco en el programa Ayuda. Vamos un tiempo para marcar, por favor, 13, 40, 20, 21 y ojalá el milagro exista el día de hoy en este programa de Caritas Monterrey. Marquen. Marquen. Lo que más abriga es el amor. El Banco de Ropa y Artículos Varios de Caritas de Monterrey otorga ropa y calzado a personas de bajos recursos que tienen necesidades básicas de abrigo. Si deseas apoyar con un donativo, llámanos al teléfono 1232-0068. Este verano no sabes lo que te espera. Polvos de colores, música, lluvia de espuma y el show del Tomarreto más refrescante que nunca. Únicas dos fechas, 14 y 28 de julio. Bosque Mágico Coca-Cola presenta Summer Splash Color Fest. No te quedes sin mojarte. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años. En ese momento pensé que era un juego, ¿no? Y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad, que es lo más importante, ¿no? Tengo daños físicos, me lastimé los pulmones. También a mi familia le faltaba el respeto y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Secretaría de Salud. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación. www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Las crudas eran fatales, me dolía el estómago, me dolían las rodillas, las piernas. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces, terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96 y perfume. Yo no volví a hacer la misma. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Secretaría de Salud. El Banco de Ropa y Artículos Varios de Cáritas de Monterrey hace vida a la obra de misericordia de vestir al desnudo a través del programa Dignamente Vestido, en el cual beneficiamos a 41 instituciones y a 34,705 personas durante el año. Estamos bien felices porque Eder nos va a decir la nueva cantidad. Tenemos 10,800 pesos. Oye, la gente está aportando y es de verdad para nosotros bien emocionante que nuestras palabras lleguen hasta su hogar, hasta sus oídos. ¿Sabes qué? Hasta tu alma. Porque no nada más estás viendo el televisor, estás poniendo atención, nos estás escuchando y de verdad, muchas felicidades a la gente, a las personas que ya hicieron este donativo, que por cierto, el A sin costo nos lo están pidiendo también, que es el 01800 2444. Nos puedes estar viendo en cualquier estado de la República a través también de nuestras redes sociales y si te llega, como dice mi queridísima Chelita, al corazón la historia de Juan Francisco, que en este momento también nos está viendo desde Linares, le mandamos un saludo muy fuerte, márcanos, 01800 2444. Si nos estás viendo aquí, es el 1340 2021. Y si nos estás viendo a nivel internacional, es el 011 52 81 13 40 2021. Y que no se queden, ¿verdad, Eder? Como muchos de ver la tele y, oye, y le irá a ir bien y terminaría el donativo. Háganlo, de veras, no se queden pensando, porque es un llamado al corazón. Yo siempre he dicho que las señales existen. Claro, las señales existen porque en ese momento que tú nos estás viendo, es señal de que empieces a donar desde mil, dos mil, cinco mil pesos, esa cantidad que tú estás donando, créeme, va a ser un roble para su vida. Esas semillitas se van a convertir en un roble para toda su vida. Le va a cambiar. Recuerden que pueden marcar 13 40 20 21. Empezamos con llamadas de mil, dos mil, cinco mil pesos. Gente muy generosa que sí la va a marcar y que dice, pásame el teléfono y yo lo voy a hacer de una vez. Marca el 13 40 20 21 y te agradezco bastante que empieces a marcar. Es que es bien importante. Marca el 13 40 20 21, el 01800 2444, 011 52 81 13 40 20 21. Que no existe el pretexto, el no pude, el no me sé el teléfono, el me da vergüenza a donar poquito. Acuérdate que no hay poquito aquí. El chiste es que tú aportes, el que tú ayudes y ayudes a cambiar una vida. Vamos con el siguiente video y que no se te olvide marcar el 13 40 20 21. Volvió a vivir para contarlo. Nadie no cuenta una vida así, pero pues gracias a Dios salí adelante. Aquí por aquí comían y tubos aquí, todo eso. No me quedo. Pero gracias a Dios que aquí estábamos bien fuerte uno y salió adelante. Aquí estábamos, te darle ganas. Esto fue lo que se me abrió para arriba. Se me abrió así todo, se me abrió. Pero sí había manera de que se fuese a coser, poner fierros y todo eso Pero ya no hubo manera de nada de hacerse nada porque tenía mucha grasa Todo esto está aquí, está aquí tenía mucha grasa, desde aquí tenía mucha grasa Ella no tiene vergüenza de nada Y ella pues sí, le agradezco bastante que sí me apoya, me apoya muy bien en todo Y pues ella también hace la lucha porque también mi suegra y todos me aceptaron así Y pues sí, gracias a Dios que estoy bien agradecido de ella también en todo No, me siento muy feliz, vivo muy bien con ella, gracias a Dios que me comprende Lo quieren mucho y cada rato me hablo y ¿dónde está Juan? y así Y a veces nos vamos y mi papá cada rato a veces me habla o le dice a mi mamá ¿no te he hablado Yasmin? No, no me he hablado Háblale, ándale a ver cómo están, a ver cómo anda Juan, cómo les va y todo eso Pero sí lo quieren mucho, nos apoyan mucho y así Y a ver qué, ojalá y sí les ayuden Porque ese hombre tiene muchas ganas de trabajar, de seguir adelante Y a mí me gusta trabajar, salir adelante Porque el de mañana piensa uno Oye, si vi a tu hermano, vi a qué Si es muy, no es feo, pero si es triste estar, andar así Es lo único que quiere es ese apoyo para su prótesis y trabajar Yo quiero verlo feliz, quiero verlo caminar de todo corazón Que Dios los bendiga y muchas gracias 1340 2021 es la línea de la esperanza Necesitamos donativos o personas que tengan ese corazón sote y digan ¿Sabes qué? Vamos a donar el resto Imagínate donativos diferidos de 5 mil pesos Dos 500 y dos 500 O de mil pesos, 500 y 500 Aporten, de verdad, le van a cambiar la vida a Juan Francisco Ahorita necesitamos mucho Ya son las 4 de la tarde Con 42 minutos, Tania Sí, y ¿sabes qué? Bien importante Con esa prótesis, yo estoy segura Que a cada paso que dé Juan Francisco Se va a acordar de ti De cada peso que tú aportaste Y cuando él traiga su prótesis Se va a acordar de ti De lo bondadoso, de lo generoso De lo amable que fuiste con él Como hermano, como ser humano, como donador Porque le permitiste volver a dar un paso En estos momentos él ya necesita empezar a hacer ejercicio Porque cada que... Pasando el tiempo que si él no hace ejercicio Va a empezar a subir de peso Y va a ser más difícil que le puedan instalar una prótesis Porque las prótesis, en momento dado Llegan a lastimar la pierna O el pedacito de pier Donde va su instalada Entonces, si ya está muy llenito Él ya va a batallar más Para volver a caminar Va a perder elasticidad su cuerpo Entonces, es bien importante Que más pronto... Es mejor, es mejor O sea, que le agarre la onda rápido a la prótesis Ceder, el chiste es que ahorita Ahí empiezan los donativos, ya los finales Para concluir este caso Y el lunes, imagínate que ya le estén instalando la prótesis Claro, inclusive a lo mejor puede ser hoy mismo En la noche, ¿no? Claro, claro Porque la vida sorprende Y con todos ustedes que están en casita Que a lo mejor están como que entre sí y que no Pues ya, ya es momento Ya estamos a 15 minutos Necesitamos tus donativos Ahora sí que de 3 mil, 5 mil, 7 mil Lo que tú quieras donar Pero marca el 1340-2021 Recordamos los teléfonos de Lada sin costo Hagan, hagan de verdad esa aportación Porque ahorita la necesitamos Y acuérdense Que si tú haces este donativo Vas a ser persona exitosa Las puertas del sí Se te van a abrir Cuando a veces andamos apretados Ojuscados Las respuestas no vienen a nosotros Créeme lo que si empiezas a ser mejor persona Hacer donativos Ejercicios de donativos Ejercicios de ayudar a alguien más que no conozcas Créeme que te va a ir súper bien O es más, despierta de la zona de confort Y esta ventana de Caritas Esta ventana del programa Ayuda Te ayuda a conocer este tipo de casos Este tipo de historias que existen más allá De lo que nosotros no conocemos ¿Para qué? Para extender la mano Y saber enseñarnos a ayudar a otras personas Que no te dé miedo Que no te dé vergüenza Marca el 1340-2021 Porque a veces Oye, nos queremos comprar una bolsa Nos queremos comprar un pantalón Y en este momento Lo que queremos es una pierna Una pierna para que una persona camine Para que una persona Empiece su nueva vida a trabajar Porque esta persona es un milagro ¿Ves esta cicatriz? Esta cicatriz de recuerdo Jamás se le va a borrar Que él estuvo a casi tantitito De perder la vida Por ser atropellado por el metro Que como Dios le dio licencia Y lo voy a repetir nuevamente Pudo salir de las vigas De los vagones Como pudo Tania Así es Y mira, aún así todavía sonríe Sonríe porque sabe que tú lo vas a apoyar Estamos a unos minutos de irnos a un corte Pero por favor Comunícate con nosotros 1340-2021 Son los últimos minutos que tenemos Para lograr esta prótesis Que no sea de oquis este corte Por favor Y que marquen Y que cambien la vida ¿Qué teléfono? Es el 1340-2021 Llamadas de mil Dos mil pesos Cinco mil pesos Nos acaba de marcar Menores de edad Que si pueden donar Claro Si pueden donar Como agradecimiento A su primer sueldo Y que esto le va a generar Un chorro de ganancias espirituales El mundo está hecho Para servir Y créeme que es el momento Para empezar a aplicarlo Vamos a un corte Y regresamos Ayudar nunca antes había sido tan fácil Descarga en tu celular nuestra aplicación Búscanos como Caritas de Monterrey Regístrate e ingresa los datos necesarios Da clic en Dona ahora Y realiza tu aportación De manera segura y confiable Si lo deseas También puedes utilizar Alguno de nuestros diferentes canales para donar Caritas de Monterrey Agradece tu generosidad Disponible para sistema operativo iOS y Android Dale color a tus sueños con Soñare Diseñada y creada originalmente Para los hoteles de lujo de Las Vegas Por ingenieros estadounidenses Y ahora reconocida en los resorts Más exclusivos de todo el mundo Por su tecnología de presión constante Mantiene siempre la cabeza en la posición adecuada Y las cervicales perfectamente alineadas Con la columna vertebral Sin importar si duerme boca arriba Boca abajo o de lado El secreto de la tecnología de Soñare Está en sus fibras de gel Que son 100 veces más delgadas Que un cabello humano Y que actúan como una válvula de alivio de aire De esta forma Al ejercer la presión de la cabeza sobre la almohada Esta permite la liberación de aire Para mantener alineado el cuello y la columna Pero al mismo tiempo Estas fibras impiden que Se desimple además Al contener el aire necesario Para mantener el soporte correcto Sin importar la posición en la que tú decidas dormir Para comprobar la tecnología de presión constante de Soñare Le pasamos por encima con un camión de 3 y media toneladas Soñare vuelve a su forma original Otras almohadas quedan planas Es hipoalergénica Y puede lavarla cuantas veces quiera Sin perder su forma original A diferencia de otras que se destruyen y se deforman Hoy en oferta exclusiva para la televisión Si ustedes de las primeras 50 personas en llamar Le damos un inigualable descuento del 50% No puede dejar pasar esta oportunidad Que incluye no 2, ni 3, ni 4, ni 5 Sino 6 almohadas Ah, pero usted que dijo ¿Eso es todo? Pues no Si llama dentro de los próximos 10 minutos Le vamos a aumentar del 50 al 70% Un descuento nunca antes visto en televisión Aproveche esta oferta que estará disponible por muy poco tiempo Llame ya Usted solo necesita marcar este teléfono Además si usted no cree que soñar es la almohada más cómoda que ha tenido Nos la devuelve y le regresamos todo su dinero No espere más Llame ahora Gran venta nocturna Fiesta mágica de Bosque Mágico Coca-Cola Este 18 y 19 de julio De 11 de la mañana a 9 de la noche Tendremos grandes sorpresas 500 pesos de descuento 4 pasos anuales 10 invitados adicionales Y al contratar participas en la rifa de una fiesta Recuerda únicos dos días 18 y 19 de julio En Bosque Mágico Coca-Cola Caos en la Coliseo Domingo 15 de julio 6.30 de la tarde Blue Demon Junior Octagon y Rayo de Jalisco Junior Contra Cibernético El Zorro y Charlie Rockstar Y muchas estrellas más Domingo 15 de julio En la Coliseo Ya anhelo con verlo caminar a él Ya no quiero que ande batallando con sus muletas Porque anda caminando mucho con sus muletas Y pues se lastima mucho Pues donde van Aquí en esto de aquí En los brazos se lastima mucho Y pues sí quisiera verlo yo ya caminar Y luego este Y se va conmigo Y se lleva al carrito Por un lado se va y lleva al carrito Y nos vamos Yo me voy con las muletas caminando Y ella se va conmigo Nos vamos al kinder Y a las escuelas y así Y ella pues este Y ahí se pone a vender ropa en la casa Y también hace la lucha por salir adelante también Ella vende ropa Y que le mandan a ella Para que ella salga adelante Se la regalan sus familiares Yo les pido a la gente Que pues nos llamen Nos ayuden Para que él pues sí Pueda caminar y así Les pide el favor de corazón De que nos apoyaran Con lo que nos apoyen es bueno Sea poquito Sea lo que sea Pero pues ocupamos un apoyo Por favor Se los pido por favor 13, 40, 20, 21 Comenzamos con las llamadas De verdad, de urgencia Porque a como pinta el asunto Nos falta dinero Nos faltan donativos Y que feo Como ahorita estábamos comentando Que nosotros Detengamos la vida de alguien Los pasos de una persona Y juzguemos Que no tengamos el valor De hacer esa aportación Para poder ayudar A veces decimos Qué padre Ojalá que se alivie mi prima ¿Por qué no decimos Qué padre Ojalá que se pueda hacer Lo de la prótesis De Francisco, Tania? O qué padre Cómo te ayudo Eso es lo más importante Cómo te ayudo Y tú puedes ayudar A Francisco Marcando al 13, 40, 20, 21 Y haciendo tus donativos No queremos irnos De esta hora Sin decirle a Francisco Francisco Aquí está la aportación Para lograr la mitad O un poquito más De la mitad De tu prótesis ¿Por qué? Porque si tú ayudas A Francisco No nada más ayudas A Francisco Ayudas a Yasmín Y ayudas a sus hijos Entonces No se te olvide de eso 13, 40, 20, 21 Haz tu aportación Mil, dos mil, cinco mil pesos Ahorita ya necesitamos Lograr Rebasar Rebasar esa meta Para ayudarle a Francisco Que te repetimos Su prótesis Cuesta casi 45 mil 42 mil pesos Entonces Si tú haces una aportación Vamos a lograr Al menos 25 mil pesos Que es para decirle ¿Sabes qué? Aquí está Oye, recordemos Que aparte de eso Él también necesita Pagar la renta De su casa Los alimentos Todo lo del diario Lo que es La canasta básica Que la leche El huevo La tortilla Todo eso lo necesita Parte de su prótesis Vamos a empezar A marcar al 13, 40, 20, 21 Necesitamos llamadas Salvadoras Urgentes Gente muy bondadosa Que estoy seguro Que vamos a llegar A la meta Con tres mil De cinco mil pesos De diez mil Si quieren pagar Inclusiva hasta todo Aquí pueden Les están contestando Necesitamos más llamadas Al 13, 40, 20, 21 La línea de la esperanza Y cambiarle El estilo de vida A Juan Francisco De 23 años de edad Que le falta inclusive Mucha, mucha, mucho Por dar Si, la verdad que si En este momento Estamos viendo Estas imágenes Estamos viendo El cómo sí Estamos viendo El cómo poder ayudarlo En Linares Hay mucha gente bondadosa Que está viendo Este programa En la Ciudad de México En Veracruz En Monterrey Yo quiero que Exista esa persona Que ahorita A lo mejor Está indecisa Pero que le cambie La vida a Francisco Francisco tiene 23 años de edad Él de verdad Te lo dice Yo no quiero Estar sentado Todo el tiempo Quiero caminar Quiero salir adelante Quiero que la gente No le pueda Ahorita negar El cómo sí Porque acuérdate Dice que el pilar Es él Porque él es el hombre El que lleva La canasta básica El que lleva La seguridad Del proveedor De los alimentos Entonces si nosotros No le ayudamos A que él salga adelante Esto se desmorona Marca por favor El 1340 2021 Ayuda desde tu trinchera Ayuda a esta persona Que vive en Linares Y que puede salir Adelante rápido Sí, incluso tú lo ves Ahí en la placita De Linares Ve y cómprale Ve la delicadeza Con la que hace Algo tan sencillo Como cortarle El piquito al helado Con las tijeras Con una perfección Y con una sonrisa En el rostro Que a veces Nos falta mucho En cuanto a actitud Ante la vida Y ante las cosas Que se nos presentan A diario Entonces 01800 2444 La helada Sin costo Si nos ves En algún otro estado De la República Mexicana 011 52 81 13 40 20 21 Así es que marca Ya llevamos 16,550 Si se puede Nada más es cuestión De tener el valor Y de marcar Y cambiarle la vida A una persona Ya no seas egoísta Créeme Lo que te cambia la vida El ser bondadoso El ser buena persona Recuerda Pide tu taza También si hiciste Tu donativo Tu taza maravillosa Los libros que dona También el arquitecto Héctor Benavides Mira estas imágenes Estas son recientes Del accidente Cuando él sale De las vías Del metro Como Dios Le dé licencia Sale con todo Su movimiento De órganos Porque por dentro Fue una explosión Fuerte Un movimiento fuerte De órganos Que tienen que operarlo Para volverlo A acomodar Y luego encima Perder la pierna Desde arriba De la rodilla Yo creo que Esta persona Es un milagro Es un milagro de Dios Y para esto Existen los donativos Para esto Existe la buena bondad Para que él salga adelante Claro que sí Sí, chilita Mira, inclusive Si él estando Con su pie malito En ese momento Que está desgarrado Él tuvo la fuerza De salir adelante En ese momento Casi podríamos decir Invalesciente No sabía Ni qué estaba pasando Él tuvo La fortaleza De salir Imagínense ahorita En este momento Ahorita para él Ya no es nada Él ya superó Toda esa etapa Del sufrimiento Del poder estar Con un Sin parte De su extremidad Que es muy difícil Mucha gente Se iría para abajo Inclusive Si él lo hace Pues toda la familia Se desmorona Hacemos un llamado A gente que tiene negocios Desde empresarios A todos Que empiecen a marcar 13, 40, 20, 21 Dos, tres llamadas más Y con eso Agradecemos mucho A todos los donantes Que fueron los frecuentes Los que siempre lo hacen Muchas gracias A los nuevos donantes A nombre de Tania Gracias Tania Gracias a ustedes Celita Gracias Que pasen excelente domingo Gracias Eder Gracias Bendiciones Fundación Multimedios Presentó